Bueno, pues lógicamente ahora mismo la tendencia, la nuestra, por lo menos nuestra motivación, nuestra impresión sobre el juego del equipo es positiva. La primera jornada, pues, sufrimos una derrota y desde entonces, bueno, se hemos enlazado cuatro victorias y un empate, pues que nos hacen ponernos ahí en la zona medio alta de la tabla y las sensaciones son buenas. Venimos de dos victorias consecutivas, una en Barcelona, pues, que vale mucho y luego el otro día la ratificamos contra el Sporting de Gijón y, bueno, ese es el camino a seguir. Suena tópico, pero si queremos estar arriba, arriba, este es el camino, no hay otra. Sí, el Zaragoza es un equipo, pues, bueno, renovado casi, casi de cabo a rabo, con muchas incorporaciones, jugadoras también extranjeras, entonces yo creo que el Zaragoza tiene mucho potencial como equipo. Está pagando un poquito, creo yo, el exceso de jugadoras nuevas y le está costando igual conseguir esos resultados para los que yo creo que está preparado. Es un equipo para estar, igual que nosotras, en la parte alta de la tabla. Bueno, ahora mismo ha conseguido varias victorias, pero quizás no todas las que debería, pero es un equipo que está preparado para estar arriba y poco a poco seguro que lo va consiguiendo. Bueno, pues sí, la verdad es que ya con las lesiones de EMA y de ENOA, que, bueno, que son de la inauguración, efectivamente empezamos a recuperar a efectivos que teníamos con lesiones de menos calado, pues como es el caso de Alba, que tuvo una lesión muscular a principio de año, una operación de menisco a principio de temporada, pero bueno, ya está casi preparada para volver y cogiendo y es una jugadora importante. De todas formas, a mí el equipo ha demostrado, las jugadoras han demostrado, que esté quien esté, estamos sacando resultados. O sea, que estamos las 24 jugadoras de plantilla totalmente preparadas y dispuestas a luchar por el equipo y a sacar los resultados. Sí, fuera de casa, pues no sé si un poquito por la no obligatoriedad de ganar, estamos jugando como más tranquilas, más relajadas e incluso un mejor fútbol, ¿no? Que en Ibai ya, pues quizás por la presión que nos ponemos todas de intentar sacar los partidos de casa, pues jugamos más nerviosas, ¿no? Fuera de casa hemos enlazado la victoria de Oviedo en el descuento, que fue una victoria muy importante. La victoria en Barcelona, que, bueno, pues que vale más de tres puntos psicológicamente, nos vale mucho. Y a ver si en Zaragoza, que es otra de las salidas más difíciles de la temporada, conseguimos lo mismo. Nosotras, por supuesto, vamos a lo mismo, sabemos que la entidad del rival es alta, es importante, la empresa es muy difícil, pero allá vamos con todo lo que tenemos. Sí, bueno, yo no miro los resultados de los rivales, efectivamente suena tópico, pero yo miro los resultados míos, ¿no? Que los nuestros, los del deportivo a la vez. Que sumemos de tres en tres, los rivales, pues ganarán muchos partidos, también perderán. Si nosotros vamos sumando, lo demás da igual. Sinceramente no miro la clasificación mucho más que cuántos puntos sumamos nosotras.